Infocorrosión.com presenta Bueno, ahora nos encontramos en Fermar con Jonás Barba Buenas, ¿qué tal? ¿Cuál es tu cargo en Fermar? Tengo el cargo de ejecutivo comercial, veo la línea de estructuras metálicas en lo que se me hizo Fermar Actualmente estamos trayendo lo que es nuestro producto principal que es estructura metálica, fabricación de estructura metálica y lo que se la requiere metálica y a la vez tenemos la otra línea que es el metal expandido y la fibra de vidro ¿Cuáles son tus expectativas para este año? Tenemos, en este año tenemos ya el proyecto para poder ampliar nuestra planta en Chilca ya que hemos crecido en lo que es fabricación y montaje hemos crecido en el tema de ya tener, en los proyectos que teníamos anteriormente de 100, 200 toneladas, ahora ya estamos moviendo una capacidad de 500 a 600 toneladas por mes ¿Qué métodos de protección contra la corrosión utilizan en sus fabricaciones? El método obviamente es el cliente que manda sus especificaciones todo proyecto, toda licitación que participamos siempre nos muestran o nos dicen con qué sistema tenemos que ir a eso nos basamos hay casos donde los clientes nos dicen no, recomiendan y por nuestra experiencia que tenemos ahorita haciendo plantas cerca del mar podemos afuera, veniendo al lugar ¿Qué importancia o ventaja tiene para ustedes el uso de aplicación de recubrimientos? ¿Cómo le agrega esto de valor a los servicios que ofrecen? Lo bueno de eso es que el cliente tenemos cartas de entrega de proyectos donde le damos una garantía que nosotros cumplimos con el sistema de aplicación de la pintura trabajamos con diferentes proveedores que son Chevy Willia, YouTube, todo tipo de... no hay problema, podemos trabajar con el equipo de pintura y en base a ellos nosotros aplicamos ¿El usuario final percibe el valor que agrega el uso de recubrimientos de protección anticorrosiva en los servicios que brindan? Sí, sí, porque justo nosotros hacemos al momento ya de hacer el montaje nosotros también hacemos la prueba o el control de calidad neutral el control de calidad realiza las pruebas para que cumplan con las capas que el cliente ha requerido y el cliente está satisfecho con eso, ¿no? ¿Considera que existe una conciencia de protección contra la corrosión en los usuarios o dueños de la infraestructura y se le da el valor que corresponde al uso de recubrimientos anticorrosivos? Sí, sí, hay clientes que siempre nos mencionan que estoy y planta hasta cerca al mar o trabajo con ácidos o trabajo con un tipo químico cualquiera nosotros vamos ahí y le consultamos también a la empresa de la pintura ¿El fabricante de pinturas también se encuentra involucrado junto con ustedes? Sí, la idea es para que al momento de entregar el proyecto le entregamos un certificado basándole con la experiencia y aparte la garantía que va a cumplir la pintura en ese momento ¿Cuál crees que es el nivel de conocimiento de los usuarios o dueños de la infraestructura respecto al fenómeno de la corrosión y los métodos de protección? Los clientes creo que cuando crean ya su ficha técnica del proyecto más o menos ya ahí te comenta la empresa que le ha hecho la ingeniería le comenta ya que tiene que tener mucho cuidado en el tema de la aplicación de la pintura ¿Por qué? Porque podemos hacerle una buena fabricación pero si la pintura o la aplicación que ellos solicitan no cumple con la norma que ellos requieren en ese momento se puede comenzar a la corrosión y va a ser algo fatal para la empresa ¿Consideras importante la enseñanza y la difusión de la tecnología de protección contra la corrosión? Sí, sí, es muy importante ¿La empresa cuenta con profesionales especialistas en producción anticorrosiva? Sí, tenemos ahorita una empresa, tenemos a un jefe de control de calidad que tiene certificación NACE 2 donde él ha venido trabajando en muchas empresas importantes en el Perú y actualmente forma parte de nuestra empresa y la experiencia de él que está aportando nos hace que seamos una empresa líder en esa estructura ambiental ¿Consideras importante que para asegurar la calidad de protección anticorrosiva con pinturas los pintores industriales deben estar tecnificados en centros de capacitación especializados? Sí, en la empresa suministro fermaco nuestros pintores siempre están capacitados tienen charlas para poder seguir mejorando continuamente en el tema siempre le pedimos a las empresas de pintura que nos apoyen en las capacitaciones para los chicos ¿Qué opinión tiene sobre la importancia de la difusión tecnológica del fenómeno de corrosión y de la protección anticorrosiva? así como también la presencia de medios como en este caso infocorrosión.com No, es muy bueno, me parece bien por el tema que el cliente tiene que tener la confianza que su producto que esté bien pintado o bien acabado y cumpla con la norma que ellos requieren porque si no sería fatal poder entregarle un producto que no cumpla y la corrosión avanzaría demasiado Claro, bueno, finalmente para poder conocer un poco más sobre la empresa poder tener algunos datos adicionales ¿Qué página podemos visitar? Bueno, visitarnos a su ministro fermaco es www.fermarperu.com Ok, perfecto, muchas gracias Gracias a ti Bueno, nos encontramos en este momento con Juan Carlos Larico de Sauda Gracias por ver el video